¿Cómo están muchachos? ¿Qué tal? Aquí les habla es el profesor Miguelito García para explicarles lo maravilloso que es el curso de física aquí en Aula 20. Tenemos acá una bola de plasma y vamos a ver cómo podemos interactuar con ella. Nosotros, las personas, cuando acercamos nuestra manito sobre la bola de plasma, observa lo que sucede, futuro cachimbo. Vemos cómo este haz de luz, que por cierto, dentro de esta bola de plasma hay gases inertes. Y como el ser humano es un buen conductor de la corriente eléctrica, es por eso que se concentra en un punto. Y déjame decirte que está caliente. Es porque también somos buenos conductores del calor. ¿Pero qué pasaría si es que nosotros acercamos un poquito? Este foquito es un foquito LED. Veamos lo que sucede. Al acercarlo, como puedes apreciar, no sucede nada. Pero si en vez de este foquito LED, nosotros acercamos un tubo fluorescente, que por cierto, está en la parte interna, con un gas en la parte interior, un gas mercurio a bajas presiones, puede ser mercurio o cualquier otro gas inerte. Veamos lo que sucede. Si acercamos, vemos cómo el tubo fluorescente se enciende de esta manera. ¿Y por qué, profesor Miguelito? Porque los gases en su interior son ionizados. Porque la corriente eléctrica que está en su interior produce un campo magnético y eso hace que se ionice el gas. Y nosotros podamos ver esta pequeña imagen interesante. ¿No es cierto? Ya tienes tu espada para enfrentarte al examen de admisión ahora que se viene aquí en Aula 20. Así que ya sabes, con esta bola de plasma y muchas cosas interesantes, te esperamos aquí en Aula 20, en el curso maravilloso de Física. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!